Sin temor a equivocarme, el mejor trovador de Puerto Rico. Su nombre es Eduardo Villanueva. Aplausos para él. Yo que sin tomar café, de mi casa nunca salgo. Me puse a pensar en algo del café que nadie ve. Este es un líquido que da ímpetu y energía. Pero solitario un día a la hora de levantarse. Qué triste es uno tomarse un café sin compañía. Qué triste, no sabe usted, un café sin compañía. Qué triste, no sabe usted, un café sin compañía. El café nace en conjunto hasta el proceso completo. ¿Quién ha visto que un café todo es un solo fruto fregundo? Se da a rezar a un difunto después de un ave maría. No sirve la vieja mía si la voy a visitar. Yo no me puedo tomar un café sin compañía. Qué triste, no sabe usted, un café sin compañía. Qué triste, no sabe usted, un café sin compañía. Qué triste, no sabe usted, un café sin compañía. Qué triste, no sabe usted, un café sin compañía. De un problema personal o de algún romance ves que invitar un café es siempre la excusa inicial. El café ya es tan social que me da melancolía Que haya gente todavía que esté sin techo y ni coma Y si se toma, se toma un café sin compañía Qué triste, no salute, un café sin compañía Qué triste, no salute, un café sin compañía Cuando de forma sincera se te brinda con amor Aunque no hay endulzador, sabe dulce como quiera Pero si nadie te espera sin alguien que te sonría Échale una dulcería completa que sin embargo Siempre vas a verte amargo, un café sin compañía Un café sin compañía Qué triste, no salute, un café sin compañía Qué triste, no salute, un café sin compañía Qué triste, no salute, un café sin compañía Qué triste, no salute